Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a analizar este artículo que aparece en el país en la Asociación de Economía. Hoy, viernes 9 de noviembre, fecha también de la caída del muro de Berlín. Vamos a empezar a ir tirando falacias o medias verdades en el mundo de la economía. Como veis, el artículo dice que la subida de estos 900 euros en 14 pagues que plantea el gobierno de Pedro Sánchez puede significar que se creen 70.000 empleos menos, como veis, porque aparece por aquí que se está viendo una robusta capacidad de creación de empleo, la misma robusta capacidad de creación de empleo que obra desde la precarización del mercado de trabajo ideada por el gobierno anterior. Mientras no se derogue, se seguirá creando empleo, pero empleo de baja calidad, precario y de las condiciones que tenemos. ¿Cuál es el problema principal de o por qué la comisión, como podéis ver en el artículo este, si leéis o si escucháis lo que se comenta, por qué la comisión dice que se pueden crear 70.000 empleos menos? Bueno, vamos a pasar un poquitín aquí a, como siempre, salté de escritorio, no quería saltar de escritorio. Vamos a analizar un poquitín la cuestión. Bueno, si se habla de que el salario neto, porque supongo que querrán hablar de salario neto, o sea, lo que neto, lo que cobra una persona en líquido, unos 900 euros, eso implica que de este salario neto, hay que, al empresario, tiene que sumar, incrementar unos costes añadidos, que son los ingresos que no son impuestos, son las cotizaciones sociales, que un trabajador tiene que pagar por, perdón, que una empresa tiene que pagar por un trabajador. Estos 900 euros, en torno a un sueldo neto, en torno a 1.000 euros, puede significar tranquilamente, para una empresa, más de 2.000 euros brutos, que la empresa tiene que sacar de algún sitio. Claro, el empresario tampoco está en una situación muy bollante, entonces dice, si yo estoy pagando 500 euros, y haciendo que el trabajador curre más horas de la cuenta, si tengo que subir a 900 euros, y luego vienen las investigaciones fiscales, pues tengo que subir por encima de estos 2.000 euros, y no me interesa. Entonces, claro, en un país en el que existe tanta picaresca, pues lo que hago yo, contratar a la gente por media jornada, pago yo 500 euros, y luego a lo mejor hago los trabajar más tiempo. Y empezamos otra vez en una espiral, que nos lleva a una situación francamente peligrosa, porque esto va a evitar que el círculo, lo que se llama el círculo virtuoso de la economía, que se basa en que el crecimiento económico, en cualquier sistema, el crecimiento económico, básicamente, o se hace por las exportaciones, o por el consumo interno del país. Si las exportaciones están top, no hay forma de incrementales, por la competencia internacional, porque nosotros competimos con costes, o con precios bajos, y eso llega un momento en que si no hay I más de más I, y si no hay capacidad de mejora tecnológica, esto se va a colapsar, pues tenemos que generar crecimiento económico vía consumo interno. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, pues consiguiendo que la renta per cápita de los ciudadanos, básicamente, el incremento salarial, permita el que el consumo aumente y se incremente el Producto Interior Bruto del país. ¿Cómo conseguimos esto sin que estos señores que están aquí, digamos, se mosqueen, que son los que, en el fondo, generen los empleos? Bueno, pues reduciendo, no aumentando, sino reduciendo las cotizaciones sociales. ¿Eso qué implica? Que si reducimos las cotizaciones sociales, va a haber menores ingresos directos, porque son ingresos directos para el Estado, y si tenemos menores ingresos, vamos a poner la flecha, si tenemos menores ingresos públicos, en relación o en comparación con los gastos públicos, va a suponer que aumente el déficit público, que lleve una de las premises inalterables, o de los condicionantes de la Unión Europea, hacia los países que formen parte de su Unión. Bueno, valga la redundancia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, evidentemente, hay que incrementar los salarios, hay que volver, vamos a volver otra vez a la lectura, hay que conseguir que la gente tenga mayor capacidad de consumo, porque esta mayor capacidad de consumo, si los salarios o la renta es superior, también va a producir mayor capacidad de ahorro, y este ahorro, lleve también padre de lo que se llama inversión, que es la inversión, que es la inversión que con el incremento del consumo, genera el incremento o la capacidad empresarial de un país. Hay otra serie de variables, llamemos exógenes, como puede ser el I más D del Estado, que a su vez genera o permite que las empresas desarrollen I más D más I, y esto, digamos que sí que hay en lo que se conoce como el círculo virtuoso de la economía. Todo lo demás son medios verdades, falacias, brindes al sol, opiniones que se contraponen, federación de empresarios, gobiernos, sindicatos, comisión europea, que está ahí en un terreno no se sabe de qué, datos del Banco Mundial, datos de los ministerios, que en el fondo lo único que nos hacen es volvernos a todos locos, y no saber quién y el que tiene la razón. La razón la tiene la teoría económica. Los salarios tienen que incrementar, pero para que el empresario, que es el que tiene la capacidad de generar empleo, pueda hacerlo, y no sea un filibustero, como suele ocurrir, lo que tiene que hacer es reducirse las cotizaciones sociales. Claro, si se reducen las cotizaciones sociales, los ingresos del Estado se reducen. Podemos hacer otra cosa, reducir los gastos del Estado. ¿Cómo se pueden reducir los gastos del Estado? Pues evidentemente, dejando de duplicar tanto tipo de instituciones, reducir a lo mejor, pues el número de escales en el Estado, a lo mejor habrá que reducir el número de ayuntamientos, anatema para muchas personas, reducir a lo mejor el número de miembros en el Congreso, desaparecer el Senado, reducir el número de asesores, de coches oficiales y demás. Pero claro, eso que estoy diciendo, y hay algo que no reza con los políticos, que lo que busque en el fondo, y en muchas ocasiones, no vamos a decir entonces, en muchas ocasiones, pues garantizarse un puesto de trabajo en situaciones de crisis y entornos hostiles, como los que tenemos. Como siempre, gracias por vuestra presencia en el canal, podéis comentar el vídeo, podéis hacer lo que queráis con él, porque se edita bajo licencia gratis comos. Espero haber alterado conciencias, y ayudado a que las personas, podamos reivindicar nuestros derechos, de una forma, digamos, agarrándonos, a una teoría que ya es la económica, y a una teoría que ya, digamos, la laboral, la del derecho laboral, la del derecho internacional, incluso de los derechos humanos. Gracias, como os digo, un abrazo, y hasta otra ocasión.